este tipo de cosas. Además, de manera sospechosa también, se entregaron una gran cantidad de regalos, como se hacen todos los años, sí es cierto, hay que reconocerlo, pero específicamente en ese mismo momento. Aquí no se está hablando mentira, Juan Miguel. Y los que aprobaron de otro partido, a mí me importa el partido que sea, son unos malditos. Oye, porque esa ley también le afecta tanto a usted como a mí. Si usted tiene apetencias personales o preferencias políticas, y aquí se dice algo que no le gusta escuchar a sus oídos, por eso nosotros no somos mentirosos. Oye, porque aquí nosotros tenemos 10 años que cumplimos ahora en julio siendo responsables y asumiendo posiciones aquí.